Asilo político para Julián Conrado y repatriación de Ilich Ramírez Sánchez es el pedido que movimientos sociales le hacen al gobierno revolucionario. Es por eso que el Comité Regional del PCB en el Estado Bolívar se suma a estas jornadas de recolección de firmas y movilización por esta causa. El Partido Comunista de Venezuela anuncia que está en desarrollo una jornada de recolección de firmas donde estamos solicitando el asilo político para el cantautor colombiano Julián Conrado y estamos solicitando también la repatriación de Carlos Ilich Ramírez que tiene 19 años injustamente encarcelado por el colonialismo francés. Específicamente el día de mañana en la Plaza Bolívar de San Félix estaremos realizando esta actividad de recolección de firmas y que se está realizando a nivel regional y nacional en conjunto con un grupo de organizaciones de solidaridad igualmente queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela con un conjunto de organizaciones clasistas y revolucionarias y sindicatos de la zona estamos preparando una marcha que ha sido acordada en el marco del Congreso por el control obrero realizado recientemente en Guayana para el día 30 estar en Caracas frente a la Asamblea Nacional donde vamos a solicitar que la Asamblea Nacional comience la discusión especial de la Ley de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras en Venezuela que consideramos que es una importante herramienta para el desarrollo e impulso de esta importante forma organizativa de los trabajadores en Venezuela como son los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. Sobre el tema electoral el Partido Comunista ha presentado algunas opciones para que sean consideradas en los distintos espacios de debate del gran polo patriótico Simón Bolívar la dirección regional del PCB en el Estado Bolívar continuará con los espacios de debate para construir alternativas electorales que afiancen el proceso revolucionario en el municipio de Caroní Sí, nosotros hemos hecho a Caracas al Consejo Patriótico de los partidos políticos del gran polo patriótico hemos hecho una propuesta que específicamente en el caso Caroní hemos designado a quienes hablan Saúl Hurtado quien además es el secretario de organización del Partido Comunista de Venezuela en el Estado y a la compañera Yadixa Fuente como posibles candidatos o como candidatos a la discusión a nivel de concejalía y hemos elevado también a esta instancia de donde se van a decidir las candidaturas la propuesta la propuesta del actual alcalde del municipio de Caroní José Ramón López como propuesta del Partido Comunista de Venezuela y como propuesta del país La Obstopad Gracias.